Bueno, pues lo que estamos demandando actualmente es que nos pasen los test, los test de detección PCR, que son los de laboratorio, los buenos, y que nos los pasen no solo a las personas sintomáticas, sino a todos los residentes y a todo el personal, porque si no es imposible que tengamos un cuadro claro de cuál es la situación de los centros y a partir de ahí poder aislar a los que hayan dado positivo, llevar a casa al personal que haya en cuarentena, al personal que haya dado positivo y normalizar la vida de los centros cuanto antes. ¿Y cómo es que no han llegado ustedes, digamos, cuando el foco principal de la pandemia se centra, digamos, en estos centros de mayoría de pandemia? Pues eso es lo que nos preguntamos nosotros también, porque qué es lo que tiene que pasar más para que ya las autoridades sanitarias se den cuenta que, evidentemente, nosotros somos población de riesgo, hemos sufrido las consecuencias de este virus criminal tan letal y que ha supuesto tanta mortanda, y, hombre, necesitamos respuestas rápidas, necesitamos ya cuántas semanas ya llevamos de pandemia, llevamos ya dos meses, más de dos meses con esta situación, y para empezar a hacer un desescalado progresivo, necesitamos esa información sí o sí de todos los residentes y de todo el personal. ¿Y de momento tenía alguna cifra, más o menos, de cuánto han llegado o cuánto...? Bueno, van llegando test, pero solo para aquellas personas que son sintomáticas. Entonces, si te las van mandando de 5 en 5, de 10 en 10, en un centro grande, pues igual, cuando llegue el último resultado, el último PCR, los primeros ya no son válidos. ¿Entiendes? Por eso tienen que hacerse los test en el mismo momento, tanto a los residentes como al personal. Pero yo creo que es una cosa de sentido común. Es de sentido común. Y como lamentablemente vemos que eso no se está produciendo, pues damos una llamada, un grito de desesperación, de auxilio. Por favor, téngannos en cuenta y pásenos los test.